Amigos de redes sociales de María Luisa Moroche, etc., pues hoy platicamos con la titular del Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes, nombre muy rimbombante, ¿no? Así como lo que hacen. Como todo lo que hacemos, Mario, sí estamos muy contentos por los buenos resultados que tenemos del dos mil veintitrés, te comento que logramos beneficiará a más de mil setecientos jóvenes con programas de apoyo económico. Esto es trascendental porque el gobierno del estado invirtió más de veintisiete millones de pesos para poder generar apoyos en cuanto a becas y poder tener de manera detectada jóvenes talentos con vocaciones ya determinadas a través de habilidades este. Te platico que tenemos un programa en particular, el cual le tenemos un particular cariño e interés, que es un programa que se denomina FIDE-ITES. Este programa otorga apoyo económico a través del pago de colegiaturas a jóvenes de bajos recursos que estudian en universidades públicas. Sí, esto es muy importante porque prácticamente se les cubre la totalidad de su carrera universitaria. La totalidad de la carrera universitaria. Así es, así es. Esto pues nos ha venido a consolidar un gran esfuerzo para permitirles a estos chicos que no interrumpan sus actividades académicas por situaciones de salud, de alguna problemática económica en la familia. La gobernadora ha logrado trascender este programa durante dos mil veintitrés y este año pues actualmente esta convocatoria está abierta. Invitamos a todos tus cibernautas, a todos quienes escuchan y ven este tipo de entrevistas que puedan estar sondeando a través de nuestras redes sociales la información de la convocatoria. Estamos considerando entregar más de novecientas becas en esta emisión y con una inversión considerable de más de trece millones de pesos. ¿Qué se necesita para acceder a esta? ¿Qué se necesita para hacer uno de estos novecientos? Si los jóvenes requieren estar ya formalmente inscritos en una universidad pública, es importante que tengan un promedio de ocho y hacer una postulación. Estas postulaciones se llevan a través de los enlaces que tenemos en todas las universidades. Ellos les dan un acompañamiento muy cercano a los chicos para que puedan postular de manera inmediata y muy sencilla para que podamos nosotros realizar la evaluación de los mismos expedientes y otorgarles el recurso de manera inmediata. Ocho, promedio de ocho, nada de que les dan la veca y se tiran a la mano. No, al contrario Mario, ya sabes, hemos realizado un análisis muy exhaustivo de los resultados del año pasado. Este programa tiene una deserción mínima, los jóvenes valoran mucho y sus familias obviamente el esfuerzo que hace el gobierno para poder otorgarles este apoyo. También es importante decirte que el ocho es un límite en cuanto promedio, pero la gran mayoría de los jóvenes son chicos de excelencia. Sí, así es que pues imagínate el compromiso que tenemos porque de verdad ellos retribuyen en mucho lo que les da el gobierno. Me llamó mucho la atención lo que mencionó al principio, el tema de la detección de talentos. Normalmente estos muchachos se les ve como hiperactivos, se les ve, no se comprende el potencial mental que tienen. Sí, mira, precisamente a raíz de que inicia esta administración gubernamental, te comento que el instituto cambia de ITSEA a Instituto de Ciencia y Tecnología. Esto con el objetivo de tener alcances mucho mayores en cuanto uno de los ejes rectores es la captación de talentos, la formación de vocaciones y pues todo esto se lleva a cabo a través de las muchas actividades que tenemos en Museo Descubre. El museo es parte también del Instituto de Ciencia y Tecnología y pues sí, hemos tenido talleres con niños pequeñitos desde cuatro años hasta personas de la tercera edad. El objetivo de esta administración es democratizar acceso a la ciencia y la tecnología y obviamente pues para nosotros es tener a esos grandes talentos, llevarlos de la mano para que puedan desarrollarse de manera adecuada en ámbitos de carreras STEAMS, que es ciencia, tecnología, lo que es matemática, también que nos permite formar ingenieros por el perfil y la naturaleza del estado que es 100% automotriz y bueno ya en esta administración la gobernadora ha manifestado que desea diversificar los sectores, pues ya el aeronáutico y el aeroespacial también ya es parte de las políticas públicas de este gobierno. ¿Les asusta a los jóvenes las matemáticas? Pues no, mira, son muy atractivas. Yo te quiero platicar que mucho tiempo me he dedicado también a la academia, yo soy ingeniera de profesión y pues ahorita ya son otros tiempos, ya hay otras posibilidades para que les sea más sencillo el estudio de la matemática. Estamos muy orgullosos porque el año pasado apoyamos a un joven, un joven talento, Rogel, lo que es tan famoso, él ganó el primer lugar a nivel mundial en matemática en Japón, un chico aguascalentense, sí, y pues un joven de bachillerato que le encontró el gusto a la matemática, le dimos acompañamiento a través del centro de investigación de matemática y mira dónde llegó. La gobernadora siempre ha dicho que sueñen nuestros jóvenes, que se pongan metas muy altas porque tienen la capacidad y tienen los elementos a través de la política pública que promueve el Instituto de Ciencia y Tecnología para poder acceder a capacitación y especialización y sean competitivos en cualquier parte del mundo. Aquí no hay cuestiones políticas ni cuestiones, aquí el joven que tiene capacidad se le apoya. Así es, sí, se les apoya a todos, tenemos reglas de operación muy claras, esto es importante mencionarlo porque pues todos los recursos son auditables, pero en el caso de nosotros deben de ir dirigidos específicamente hacia ciencia y tecnología. Te comento que también dentro de este esquema de capacitación especializada lanzamos el día de hoy la convocatoria Gigantes del Futuro. Esta convocatoria es una segunda emisión, el año pasado apoyamos 300 jóvenes que lograron certificarse de manera internacional en blockchain e inteligencia artificial. Estos temas tendencia mundial, pues la gobernadora ha pedido que los tengamos aquí para nuestros jóvenes y hubo tanta participación Mario que decidimos lanzar una segunda emisión. El día de hoy pueden visitarnos en nuestras redes sociales, arroba incitea, tanto en Facebook como en Instagram, para que puedan acceder a la convocatoria, se registren y puedan certificarse en este tipo de metodologías que ya son parte de nuestro día a día. También te comento que desde el día primero de febrero está abierta la convocatoria de FIBE-IPES. Este programa es el que aporta las colegiaturas a los jóvenes durante toda su carrera universitaria y también estamos por lanzar el Fondo de Innovación Tecnológica. Este fondo a su interior tenemos cuatro programas muy importantes, apoyamos económicamente lo que es investigación aplicada, emprendimiento con base tecnológica, lo que es publicación de artículos científicos también, que es muy importante y que la gobernadora nos ha pedido que pues que les subsidiemos a quienes desarrollan investigación y que puedan publicar y hacer este pues democrático el acceso a estas investigaciones que están llevando a cabo. Y un programa particular que que también nos tiene muy entusiasmados es el registro de patentes. El registro de patentes, tú sabes que pues que es muy importante para que podamos tener todas estas invenciones, los emprendimientos pues registrados y también en una segunda etapa tal vez monetizados para que no se dé esa fuga de de todo lo que se realiza en en nuestro estado que de verdad es mucho. La infraestructura tecnológica que tenemos, el personal especializado que tenemos desarrolla mucho, que queremos que esté bien formalizado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tenemos un convenio que se signó en marzo del año pasado por parte de la gobernadora y pues nos están otorgando todo el apoyo institucional para llevar en acompañamiento a quienes inventan y son tecnólogos y son también emprendedores. ¿Hasta dónde cambia la vida? El que en algún estado de cuarta de esos que existen muchos solamente les estén ofreciendo pues becas de ninis o un estado de primera como Aguascalientes donde les ofrecen toda esta oportunidad de desarrollo. Sí, sí, es extraordinario de verdad tener a a una gobernadora que que le apuesta a la ciencia y la tecnología y que ella como una mujer joven promueve fuertemente en nuestros jóvenes pues la especialización, el hecho de que sean competitivos, que rompan las barreras geográficas, que puedan viajar. Tenemos una beca de movilidad nacional e internacional y tenemos muchas historias de éxito de estos chicos que han ido a representarnos, Mario. Sí, definitivamente somos un estado de primera en donde nuestros jóvenes agradecen y de verdad aprovechan al cien por ciento todo lo que les ofrece el gobierno porque ha sido de verdad una inversión extraordinaria este año pasado, más de veintisiete millones de pesos considero dentro de los indicadores que hemos estado evaluando, nunca se había dado algo así y vamos por más, ¿eh? Porque de verdad consideramos que esto que ha logrado la gobernadora en un año va a hacer trascender a nuestro estado en la historia y sobre todo en temas de ciencia y tecnología con nuestros jóvenes, créeme que vamos a llevar a cabo gestiones de muy alto nivel. Y lo que les pregunto a casi todos los funcionarios que entrevisto, ¿de dónde sale el dinero? ¿Y por qué antes no se hacía toda esta situación? Antes como que todos estos temas hasta hace unos años estaban adormilados. Pues mira, aquí ha sido toda la disposición y la y la voluntad política de nuestra gobernadora para poder habilitar el ejercicio de los recursos. También te comento que pues nosotros hicimos un análisis, un diagnóstico del estado en el que nos en que recibimos a todo el sector estudiantil sobre todo y de verdad los jóvenes agradecen, así como te decía, agradecen infinitamente la oportunidad y eso pues nos obliga a ser mejores cada día, a buscar alternativas. Estamos ya en un proceso de bajar fondos internacionales, Mario, eso es importante también porque pues aunque se ha invertido mucho, el cierre de la brecha digital, pues es muy importante y durante esta administración queremos reducirlo al mínimo. Por eso pues mucho de lo que se invierte es recurso del estado, pero también estamos buscando fondos internacionales para poder hacer esa suma de recursos. La gobernadora como una gran política conciliadora logró firmar un convenio en octubre del año pasado con Conacyt. Esto con el objetivo de poder tener recurso federal mediante dos programas nacionales estratégicos, uno de agua y uno de educación. Entonces créeme que pues todos se están volteando a para ver qué es lo que está llevando a cabo de manera tan exitosa Aguascalientes y por eso es que colaboran y colaboran de manera muy muy activa. Finalmente, ¿a dónde se pueden dirigir los interesados, los jóvenes que los estén viendo? ¿Escuchan? Sí, sí, por supuesto. Te menciono nuevamente nuestras redes sociales, que ya está toda esta información que les acabo de comentar publicada, es arroba incitea, facebook e instagram y también si desean visitarnos, nos dará mucho gusto tenerlos ahí en nuestras instalaciones. Museo Descubre es parte del Instituto de Ciencia y Tecnología, ahí al interior en el área de becas, pueden darles toda la información, los detalles y llevar a cabo la postulación de quienes estén interesados en estos apoyos. Sobre el programa FIBE-IP, sí quiero ser muy reiterativa para quienes conozcan a alguien o tengan algún familiar que está en una situación de riesgo, de tal vez ya no poder dar continuidad a sus estudios, invítenlos, compartanles esta información porque de verdad les va a cambiar la vida y nosotros con la mejor de las posibilidades, darles las condiciones para poderlos favorecer con este apoyo económico. Muchas gracias. Al contrario, Mario, un gusto.